Se paraliza el mundo, Kenyan, Chupash, Mundial, Cojón Parking, ok? Hey, te invito más, para el desafío, cuando escuches el embo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío, tengo el perímetro de la locura ya me dio Escúchale, te invito más, para el desafío, cuando escuches el embo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío, tengo el perímetro de la locura ya me dio